La canta el gallo y la baila del mundo La canta el gallo y la baila del mundo La canta el gallo y la baila del mundo La canta el gallo y la baila del mundo La canta el gallo y la baila del mundo La canta el gallo y la baila del mundo La canta el gallo y la baila del mundo La canta el gallo y la baila del mundo El gallo y la baila del mundo Así como a la gallina le gusta el gallo A la mujer le gusta el macho Seguido en campaña ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!